Los Workspaces son estas pestañas que tenemos aquí arriba que nos permiten muy rápidamente cambiar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este cubo con botón izquierdo y si nos vamos aquí a Modeling, automáticamente se nos cambia la interfaz para que estemos listos para modelar. Veis que ya estamos aquí en un modo en el que tenemos los vértices seleccionados, aquí nos han aparecido las herramientas de modelado y podemos aquí pasarnos a Escultura. Y veréis que ya estamos aquí con herramientas de escultura, podemos irnos a Edición de UVs y ya estamos con el modelo aquí listo para desplegar con las UVs aquí al lado. Si no sabéis lo que son las UVs, no os preocupéis, estos son cosas que muchos de vosotros que ya vengáis de otros programas conoceréis, pero si no, pues esto lo iréis viendo poquito a poco. Podemos pintar texturas, podemos hacer shading, entonces aquí tendremos una previsualización, el editor de nodos, aquí podemos cargar texturas, arrastrarlas y soltarlas aquí directamente. Entonces bueno, ya veis que muy fácilmente podemos cambiar lo que estamos haciendo y esto no es más que presets diferentes de lo que es distintas divisiones de la interfaz, distintos editores que se muestran, dependiendo de la tarea que queramos hacer y distintos modos de interacción. Los modos de interacción es esto de aquí, podemos estar en modo objeto, podemos estar en modo edición, podemos estar en modo escultura y podemos configurar un workspace para que cuando entremos en ese workspace cambie el modo de interacción, por ejemplo, el workspace de modelado automáticamente cambia al modo edición, fijaos aquí, ¿vale? En este botón de aquí, del editor de propiedades, podemos configurar qué es lo que hace este workspace, entonces si vamos aquí a workspace, veréis que efectivamente podemos configurar el modo en el que queremos que se abra este workspace y podemos incluso filtrar add-ons para que distintos workspaces abran distintos add-ons. Por ejemplo, si queremos tener un workspace para retopo y tenemos pues cuatro add-ons que son para retopo, pero no queremos que esos add-ons aparezcan en otras partes de Blender, pues aquí podemos filtrar, para que solo veamos esos add-ons o su interfaz cuando estemos en el workspace de retopo. Bien, hablando sobre workspaces, tenemos otras cosillas interesantes como que podemos crear nuestro propio workspace, entonces vamos a ir aquí, aquí tenemos una serie de presets que vienen ya guardados, entonces podemos cambiar, por ejemplo, a un general, uno de modelado, aquí tenemos modeling001, podemos hacer doble clic y esto nos permite pues renombrarlo, podemos llamarle aquí Oliver, ¿vale? Y este vamos a hacer que, por ejemplo, desde aquí esto sea modo objeto, ¿vale? Podemos cambiar aquí a modo objeto, hablaremos de los modos de interacción más adelante, cuando empecemos a modelar y demás, no os preocupéis, pero aquí simplemente es para explicaros un poquito estas cosas de la interfaz y las opciones que tenéis disponibles, ¿vale? Y entonces con esto podemos hacer una división, por ejemplo, digo, vale, pues quiero esto aquí, quiero que esto sea una vista superior, entonces desde esta navegación, que también veremos en los próximos vídeos, vamos a coger desde aquí arriba, vamos a hacer una vista ortográfica y así tengo una perspectiva y una vista ortográfica, ¿vale? Este va a ser mi workspace, entonces ya veis que en cualquier momento me voy a ese workspace y tengo esa distribución de la interfaz, ¿vale? Aquí podría estar en modificadores, por ejemplo. Si pulsamos el botón derecho en el workspace, podemos, como podéis ver, duplicarlo, borrarlo, moverlo, ¿vale? No podemos reordenarlo, esto es algo que seguramente venga en próximas versiones, de poder arrastrar y soltar para colocar con el orden que queramos los workspaces, pero a día de hoy lo único que podemos hacer es llevarlos al primer lugar o a la última posición. Entonces si ponemos esto aquí, ahora tenemos este aquí en Oliver, ¿vale? Y con control y página hacia arriba o control y página hacia abajo podríamos rápidamente cambiar entre los distintos, pasar al siguiente o al anterior workspace. Y en el caso de que ya no nos apetezca trabajar con este workspace o no nos guste, lo cogemos y lo eliminamos, ¿vale? Y os voy a dejar en los enlaces de la descripción de este vídeo, os voy a dejar un enlace a un vídeo de YouTube en el que analizo mucho más en profundidad el tema de los workspace para que sepáis cómo podéis crear vuestros propios presets, vuestras propias combinaciones de workspaces para que os aparezca incluso cuando creáis un nuevo archivo que os salga una serie de workspaces creados por vosotros mismos con los nombres que vosotros queráis. Así que echad un vistazo a ese vídeo y vamos al siguiente.